Realmente en las aventuras de Frozen No, no, la historia no era así Tenemos que encontrar al gran cuentista del mundo Oh no, retrocede lento Y ahora la conclusión Esta puede ser la mejor cuentista Vamos a ver Bueno, vamos a tocar Bienvenidos a mi casa Es mucho gusto conocerlos Mucho gusto conocerte a ti también Eres muy bonita Muchas gracias por invitarnos Estamos buscando a un gran cuentista ¿Puedes contarnos una historia? Claro que sí ¿Quieren una historia en particular? Sí, sí, queremos la historia de los niños en el bosque Ah, sí, esa me la sé Disculpen Había una vez Disculpen, es que tengo resfriado Tengo la garganta media seca Había una vez dos niños Ah, ay, 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 disculpen Estoy Tengo resfriado, pero Un momentito Ah, empezaré de nuevo Había una vez Dos niños en el bosque Eh, no creo que podré contarles la historia. Tal vez pueden ir donde la hada madrina. Ella podrá contarle una historia. ¿Quieres tomar té? Tal vez necesites un doctor. Oh no, no se preocupes. Tomaré té y me acostaré por un rato. Pueden ir a ver a la hada madrina. Ella cuenta muy buenas historias. Ok, adiós. Que te sientes mejor. Adiós. Cuídate mucho. Buenas noches. Que te vaya bien. Ay, Dios mío. Estoy tan cansado. No te preocupes. Estamos cerca de la siguiente puerta. Vamos a entrar y no podemos sentar. Olaf tiene razón. Ese viaje ha sido muy largo. No te preocupes. Ya vamos a entrar y descansaremos. Tal vez esta sea la mejor cuentista. Desagrado. Ya te dije. Regresa pensamiento central. Oh, no. No es desagrado. Es Anna y Olaf y Kristoff de Arendelle. Oh, disculpen. Adelante. Buenas. Lo he estado esperando. ¿Cómo estás, Olaf? ¿Cómo sabes mi nombre? Yo me sé todos sus nombres. Olaf, Anna y Kristoff. No sabíamos que eras adivina. ¿De veras que eres adivina? Ja, ja, ja. ¡Claro que no! Aquí tengo un teléfono. No. La princesa del Amazonas me llamó y me dijo que venían. Y ustedes están buscando mi historia. Estamos buscando la historia de los dos niños que entran al bosque. ¿Sabes esa historia? Sí, yo me sé esa historia. Aquí se la cuento. Había una vez, dos hermanitos, un niño y una niña. Se llamaban Jorge y Lina. Ellos estaban buscando diversión y aventura y decidieron ir al bosque sin sus padres. Ellos estaban muy emocionados. Sorreían de oreja a oreja y se reían a carcajadas de la emoción. Cuando entraron al bosque, encontraron una señora mayor sentada en una roca. Los niños se asustaron, pues nunca pensaron que podían encontrar a una persona sola en el bosque. Se tomaron de las manos y caminaron lentamente donde ella. La señora al verlos le pidió que la ayudaran porque ella estaba muy cansada. Jorge y Lina saben que no deben hablarles a extraños. Y se acordaron que no tenían permiso para ir al bosque. Los niños empezaron a retroceder cuando Jorge preguntó. ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste aquí? La señora se paró de repente, trató de agarrarlos y se rió con una carcajada malévola. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Jorge y Lina corrieron muy rápido, rápidamente hacia sus padres. Nunca más fueron desobedientes y nunca regresaron al bosque solos otra vez. Fin. Finalmente, encontramos al gran cuentista. Es verdad, estuviste estupenda. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su sintonía. Marque gusta y suscríbete para la próxima aventura. Gracias.